CINCO MINUTOS DESPUÉR ¡AHI MI MADRE! ¡HOLAAAAAAA! Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Procure divertirnos, Leonal. Cinco minutos después... ¡AHI MI MADRE! ¡HOLAAAAAAA! ¡AHI! 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 ¡AHI MI MADRE! ¡AHI MI MADRE! ¡AHI MI MADRE! No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, ¡sálvame por favor, Superman! ¡AHI MI MADRE! ¡AHI MI MADRE! ¡AHI MI MADRE! ¡AHI MI MADRE! ¡HOLAAA! ¡AHI MI MADRE! ¡AHI MI MADRE! Vamos a hacer la prueba, ¿vale?! Vamos a hacer la prueba, ¿vale?! Bueno, esto se pone interesante Procure divertirnos, Leonardo Pero en eso, eso es ser barro Ahora sí viene el otro chido Cuidado, cuidado ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!